Muy buenas gente, en este vídeo te voy a enseñar cómo he podido pintar mi coche por unos 200€ Y antes de nada y para la gente que no sepa de qué estoy hablando Estoy hablando de un Golf 4 que compré por unos 500€ hace un año Y es que este vídeo os gustó mucho y recibí un montón de apoyo Así que ya era hora de hacer una segunda parte Dado que en el vídeo os prometí que os enseñaría en algún momento cómo restaurar el exterior Es decir, cómo pintar un coche De forma que si te interesa saber cuánto esfuerzo requiere pintar un coche Cuánto dinero me he gastado Y cuántos días me ha consumido Quédate en el vídeo Primero y antes de meterme con el proceso de cómo pintar el coche os voy a enseñar cómo estaba Y estaba de esta forma, con el capó completamente decolorado, sin nada de barniz Al igual que el techo Aparte de que en el techo por cierto tenía unos agujeritos En los cuales el metal estaba al descubierto y se podía oxidar Las puertas del coche tampoco mejoraban Por la parte superior estaban todas desencascarilladas De hecho hasta la puerta del maletero estaba desencascarillada por la parte de arriba Y es que el barniz saltado llegaba a todos los lados También llegaba a los parachoques, tanto delantero como el parachoques trasero Los cuales por cierto tenían unos buenos golpes Pero los golpes de verdad los tenían la aleta Y una de las puertas La cual tenía un pedazo hachazo y dos boquetes en la parte inferior Y aparte de eso también había algún que otro picotazo por el coche Y ahora bien, una vez enseñado cómo estaba el coche Os voy a enseñar cómo he hecho yo para pintar el coche Y antes de nada os tengo que decir que yo soy un novato No había pintado un coche en mi vida Así que el acabado que vais a ver en el coche no es un acabado profesional Además de ello el coche se ha pintado en la calle En un sitio que hay bastante polvo Pero ya os digo, es como pintar un coche de forma barata y con muy pocos medios Así que bueno, dicho esto os voy a enseñar cuál es el primer paso para pintar un coche La preparación Y es que el paso de preparar un coche es el más aburrido de todos seguramente En este caso lo primero que hice fue tapar todas las molduras y todas las manetas con cinta Y esto por qué lo hice Básicamente porque quería lijar el coche por completo Dado que para pintar un coche tienes que lijarlo Porque si no lijas un coche y pintas sobre la pintura en estado normal La pintura no agarra bien y va a quedar mal Así que es obligatorio lijar el coche por completo Quitar todo el brillo del coche Y ya os digo que cuanto más cosas quites Mejor va a ser a la hora de pintarlo y a la hora de lijarlo Es decir, si puedes quitar las molduras de los laterales Es mejor que si las dejas puestas Yo por ejemplo las de los parachoques las quité sin problemas Pero las molduras de los laterales me costaban muchísimo de quitar Y las tapea Aunque también os reconozco que al final de todo las pude quitar y lo hice sin molduras Y es que claro, haciendo esto te empiezas a liar poco a poco Empiezas quitando las molduras y luego terminas quitando las insignias Para quitar las insignias en este caso lo hice con un pequeño cúter Y se quitaba sin problema Además de ello no rayé el portón Y si lo rayase tampoco pasaría nada Dado que iba a lijar el portón por completo Y además de eso también me puse a quitar las molduras del techo Unas molduras de goma que se quitan sin ningún problema y súper fácil Y por último también quité los parachoques de plástico Tanto el delantero como el trasero Y ya os digo, quitar un parachoques de plástico no tiene ningún misterio Tan solo es quitar unos tornillos que hay por la parte delantera Que hay por los pasos de rueda y ya está Aparte de los parachoques también quité los faros delanteros y los faros traseros Y ya después de hacer todo esto Que en el vídeo parece que tardo dos minutos pero se aseguro que no es así Tocaba ir al siguiente paso A la fase de lijar el coche Y para lijar el coche yo os recomiendo que os compréis una lijadora De estas que son un circulito Aunque yo tenía muchísima prisa Dependía de un chico y demás Y tuve que utilizar una pulidora Y meter una esponja adaptadora Para meter diferentes lijas Y aparte de una lijadora Que eso por así decirlo es optativo Lo que sí que es obligatorio son esponjas de lija Dado que puede que tardes algo más Pero va a quedar muchísimo mejor Y para lijar las partes a las que no llegas Con una pulidora son más que necesarias Y después de lijar el coche También tenemos que darnos cuenta Que hay partes en las que tenemos bollones O picotazos Así que esas partes las rellenaremos con masilla Y básicamente para la gente que no sepa Que es esto de la masilla También lo llaman cemento o bondo Es una especie de pasta blanca en este caso Aunque puede ser de otro color Y tenemos que echarla a este liquidito El cual se llama catalizador Para que se endurezca Y aquí lo que tenemos que hacer Es mezclarlo bien bien Y aplicarlo en el coche Lo más rápido posible Para que no se nos seque antes de tiempo Y aquí hay dos puntos Si tenemos bollones pequeñitos Tenemos que rellenarlos con masilla Y ya está Pero ahora bien Si tenemos buenos golpes Lo que tenemos que hacer Es intentar sacarlos lo máximo posible Y luego ya sí que sí Rellenarlos con masilla Yo os lo digo de antemano Esto es una chapuza En un taller de chapa y pintura Cogen una pértiga Sacan el bollón completamente Y echan la mínima masilla posible Pero en este caso La puerta trasera izquierda Tenía un hachazo El cual no podía sacar Dado que tenía que desmontar Montones de paneles Y tampoco tenía ninguna herramienta Para sacar el bollón Así que tuve que echar masilla Y una vez después de enmasillar Los diferentes picotazos O bollones del coche Lo lijamos completamente Y ya queda una superficie lisa Pero de todas formas Insisto que si podéis sacar el bollón Sacad el bollón Y después de tener el coche Enmasillado Lijado Y completamente tapado Preparado para pintar Antes de pintarlo Nos queda un último paso Echar aparejo en el coche En este caso Al tener que pintar un coche entero He comprado el aparejo Para darlo con la pistola Que sale mas barato Tiene mas cantidad Y ademas cubre mejor Básicamente Para usar el aparejo Lo tenemos que mezclar Con un poquito de disolvente Y después ya Lo aplicamos en el coche Y lo bueno es que Aparejar el coche Nos sirve de practica Antes de pintar el coche Puesto que cuando aparejamos el coche Podemos cometer fallos Como echar goterones y demas Y no habrá ningún problema Porque luego los vamos a lijar Y es que a ver En si podrías pintar encima de la pintura Dado que la pintura Al estar mateada Agarra Pero es recomendable Echar aparejo ¿Por qué? Pues aparte de para unificar Para estas zonas En las que nos hemos pasado lijando Y hemos llegado a la chapa Así que si hemos llegado a la chapa Tenemos que echar aparejo Si o si Y bueno aparte de eso El aparejo tiene otra función Tiene la función de cubrir Y es que aunque no lo parezca Cuando nosotros lijamos en el coche La superficie no está completamente lisa Y si nosotros echamos aparejo Echamos como una especie de pintura Bastante gruesa La cual una vez está seca La podemos lijar Para dejar la superficie Más uniforme Y así a la hora de aplicar la pintura Podamos disimular Algunos fallos de la chapa Y ahora ya por fin Una vez tenemos el coche Completamente aparejado Y con todos los plásticos puestos Todavía nos queda una última cosa Antes de pintarlo Y es limpiar la superficie Y es que nosotros Con las manos Con cualquier cosa Cada vez que tocamos el coche Dejamos grasilla ¿Y qué es lo que pasa Si pintamos sobre la grasa? Pues que se crean siliconas Y no se pinta bien Así que tenemos que limpiar El coche entero Con disolvente Y por cierto Aunque hagas esto al aire libre Es recomendable que no le dé el sol Yo en mi caso me compré Un tolo de 45 euros Pero vamos Si queréis hacerlo a lo gratis Seguro que con unos postes Y con unas sábanas También os podéis apañar Ah y por cierto Una última cosa Si tenéis la oportunidad De dar un manguerazo al suelo Antes de empezar También es recomendable Para que cuando pintemos Todo el polvo ese que se levanta No se vaya a la chapa del coche Y ahora ya sí que sí Tocaba pintar el coche Así que para ello Lo primero que había que hacer Era la mezcla Y es que os voy a contar una cosa La pintura de pintar un coche No se saca de un bote Y tal cual se echa Sino que hay que mezclarla En este caso yo lo he pintado A monocapa Es decir Pintarlo sin barniz Dado que era al aire libre Y no quería complicarme mucho Aunque lo más recomendable Hubiera sido pintarlo a bicapa Es decir Primero echas una capa de pintura Que se queda un poquillo mate Y luego ya echas el barniz Pero como lo estaba haciendo Al aire libre Era la primera vez Y además de eso Como el compresor era bastante malucho Y la pistola también No quería complicarme Volviendo al tema Yo utilicé un azul monocapa metalizado Y lo bueno de los monocapas Es que solo hay que echar una capa Y ya te viene con brillo la pintura Ahora bien ¿Cómo va la mezcla en esta pintura? Pues concretamente esta pintura Se mezclaba a 2-1 Es decir Por cada 2 de pintura Tienes que echar 1 de catalizador Y para hacer las mezclas La verdad no hay fallo Con los botes de pintura Haces una mezcla súper precisa Por ejemplo Yo lo estaba haciendo En la fila de 2-1 Y a 600ml Llenaba hasta A de pintura Luego hasta B de catalizador Y luego echaba además de ello Un 20% de disolvente Y ahora bien Yo lo hice a 2-1 Y con un 20% de disolvente Porque es lo que me dijo La persona de la tienda de pintura Pero depende de la pintura Que compres Tendrás que hacerlo a 2-1 A 5-1 A 3-1 O a lo que sea Y ya con la pintura hecha Y el coche limpio Tan solo era Darle con la pistola Al coche Aunque ahora bien Aquí hubo diferentes problemas Problemas con la pistola Dado que era de mala calidad Era vieja Y no retrasó mucho También hubo problemas Con el compresor Dado que era un compresor Muy pequeñito Y de mala calidad Un compresor de 25 litros De forma que al principio Tirabas la pintura bien Pero a los 20 segundos A los 30 segundos Ya la pintura se esparcía De una forma irregular Y os voy a ser sinceros No se leo bien Yo podía haber omitido Esta parte del vídeo Pero os la tengo que decir Salió fatal La primera vez Que se pintó el coche Y de hecho Para que os hagáis la idea Estaba pintando Con un pintor profesional Que se pasa 8 horas Pintando al día Y aún así salió mal Así que no era Por la mano del pintor Sino que era Por lo demás Por el compresor Y por la pistola Y como os digo Después de pintar el coche Había partes que habían quedado mal Otras habían quedado bien Los espejos retrovisores Un lateral completo La parte trasera Así que me volví loco Y volví a lijar el coche Completamente entero otra vez Y es que como os digo Esto podía no haberlo comentado En el vídeo Haber enseñado tan solo La segunda vez que lo pinté Y ya está Pero quiero ser realista Y os quiero enseñar Que las cosas no salen bien A la primera Incluso teniendo un amigo Que me estuviera ayudando Y que se dedicase a la pintura Así que me tiré Otro día por completo Lijando el coche Y además más días Para terminar de lijarlo Aparejar algún trocito Taparlo La verdad Unas palizas tremendas Ay por cierto Esa segunda vez Quité las manetas Y también quité Las molduras de los laterales Que por cierto Las molduras de los laterales Estaban súper difíciles De quitar A lo que tenían cinta de doble cara Y además Quitar el pegamento De la cinta de doble cara Con disolvente O con lijadora Con lo que quisieras Se tardaba bastante El caso es que Tras muchas horas Lijando el coche Y metiéndole un montón De tiempo y trabajo Volví a dejarlo mateado Y ya estaba listo Para pintarse otra vez Y en esta ocasión Iba a utilizar un compresor De 50 litros Que me iba a dejar un chico Y si iba a hacer todo genial Pichí pichá Pero al final Pintarlo con el compresor malo Así que volvimos a pintar Con la misma pistola Y el mismo compresor Pero en esta ocasión Utilizamos unas técnicas diferentes Y es que primero Utilizamos una boquilla diferente Y también pintamos de otra manera Pintábamos una pieza Y en mojado Volvíamos a dar La segunda capa En esa pieza Y el caso es que al final Y contra todo pronóstico Quedó bastante bien Algunas partes No quedaron tan tan bien Y el caso es que al final A pesar de estar utilizando Un compresor malísimo Una pistola Y una pintura Bastante normal Y además El resultado fue bastante decente Aunque eso sí No fue un resultado muy bueno Y os voy a decir realmente Cual fue el fallo Y cual fue la mayor pega Y no fue ni que estuviera En la calle el coche Que básicamente Pues caían unos mosquitos Caían un poquito de suciedad Y demás Pero ese no fue el mayor problema Ni la pintura Ni la pistola Que todo influye un poco a peor Pero aún así El fallo de verdad Fue el compresor Y el problema de este compresor Es que es muy pequeñito Y tenía poca potencia Y esto en que se traduce En que no podemos pintar el coche De una tirada Normalmente cuando vamos a un taller Nos pintan el coche Con una pasada Y ya está Pero estos compresores Son pequeñitos Y están diseñados Y nosotros cuando pintamos una puerta Tenemos que esperar A que el compresor Se recargue otra vez Que son unos 5 minutos Para pintar la siguiente Y en lo que se está recargando La puerta que habíamos pintado Ya se ha secado Y que es lo que pasa Que cuando pintamos La siguiente puerta Todo el espolvoreado Que suelta esa pintura Va a la puerta Que ya estaba medio seca Y la pieza que se había pintado antes Se queda un poquito seca Con ese espolvoreado Que no brilla Más rugosa Y ese es el gran problema Que tendríamos que pintar el coche Pieza por pieza Y tapando pieza por pieza Una vez las vamos pintando El caso es que es la primera vez Que pintaba un coche Y yo no sabía que pasaba esto Así que el techo Que fue la primera pieza Que se pintó de todas Una vez se secó Y al pintar las siguientes partes Y demás Cayó todo el espolvoreado Y el techo se ve bastante mate En comparación al resto del coche Y bueno Aparte de tener ese problema Si pintáis un coche en la calle Seguramente vaya algún bichillo De la pintura Os caiga alguna hoja Os caiga polen Etcétera y demás Así que bueno Lo único que os puedo decir Es que os recomiendo Limpiar muy muy bien el coche Con disolvente Todo todito Justo antes de pintar Para prevenir todo lo que se pueda antes Y ya una vez después de eso Si pintamos Si cae cosas encima Pues bueno Habremos intentado hacerlo Lo mejor posible al menos El caso es que el coche ya estaba pintado Pero todavía quedaban cosas por hacer Poner los parachoques otra vez Poner las molduras Las manetas Etcétera 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 Pero lo que quería hacer Antes de montar las piezas Era pulirlo Y básicamente pulir un coche Es como lijarle Pero con una lija súper fina Y esto en que se traduce En que la pintura se hace más uniforme Quitamos rayones Y además de ello Sacamos brillo de la pintura Y os voy a ser sinceros Yo ya había pulido y encerado Más veces algún coche Pero sinceramente Me ha quedado Y me ha quedado mejor Que las anteriores veces Que he pulido un coche Básicamente por la herramienta Que he utilizado Porque he utilizado Una pulidora rotoorbital Y esto de rotoorbital Que significa Básicamente que la pulidora Tiene un movimiento rotativo Y además de ello orbital Y esto en que se traduce En que aunque seas un negado Como yo Y lo quieras hacer muy mal El pulido va a quedar muy muy bien Y esto os lo digo Porque las pulidoras normales Que son las baratas Y son rotativas a secas Tienes que tener bastante mano Para usarlas Porque si las utilizas mal Puedes hacer estragos Dejar hologramas en el coche Y demás Y bueno Aparte de que utilicé La herramienta adecuada También utilicé Los materiales adecuados Utilicé tres productos diferentes Un pulimento más abrasivo Un pulimento medio Y luego por último Una especie de pulimento cera Para darle un acabado final Dar protección al coche Y darle brillo Y bueno No me voy a enrollar mucho Explicando como pulir este coche Porque realmente Tardé bastante Y da para hacer un vídeo entero Pero de todas formas Si os quedáis con ganas De saber como se pulió un coche Comentadmelo aquí abajo Y si veo que os gusta la idea Puedo intentar hacer un vídeo Enseñando como pulir un coche El caso es que Para pulir el coche Estuve seis horas Porque había muchos desperfectos Y quería quedarlo Lo mejor posible Y bueno Aparte de eso También hice otras cosas Como por ejemplo Dar un poquito de color A estas molduras negras Y para ello utilicé Esta esponja Y esta especie de tinte negro Que la verdad No había usado nunca Y me ha gustado bastante No sé cuánto aguantará Y demás Pero la verdad es que Lo poco que he utilizado Ya me está gustando bastante más Que el rejuvenecedor de plásticos Que suelo aguantar bastante poquito Para ese tipo de molduras Y por cierto Sé que mucha gente estará pensando ¿Por qué no pintaste Estas molduras de azul? ¿O por qué no las pintaste Es de negro brillo y demás? Y básicamente me gusta Que las molduras sean de plástico Y con el color del plástico Porque estas molduras Hacen que el coche sea práctico Y que si te rozan el coche Se disimule un montón el rozón Y que no se vea la pintura rayada Además de que el color negro Y el azul Me parece que queda Bastante bonito en este coche Y bueno Ya por último Cuando tenía el coche Completamente polido y demás Lo que hice fue Pegar las molduras De los laterales Que estas molduras No van con grapas y demás Sino que venían Con cinta de doble cara Que ya la tuve que quitar Y para pegarla otra vez Utilicé una tira Muy 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 finita De cola negra de poliuretano Y de hecho utilicé lo mismo Para pegar la insignia Y es que esta cola Tiene una ventaja Que es muy resistente Y se adhiere muy bien a la pintura Pero también tiene un inconveniente Y es que tarda mucho tiempo en secarse Concretamente tarda como unas 24 horas En hacer el secado completo Así que estuve un día completo Con estas cintas de papel Pegadas en el coche Para que tanto las molduras Como la insignia trasera Se quedasen bien pegadas Y por cierto También quería pegar los anagramas De golf y demás En la parte trasera Pero sinceramente Como no sabía si pegarlo Con esta cola O con cinta doble cara Lo dejaré para un futuro Pero tengo pendiente Pegar esos anagramas en el coche Y bueno ya por último Para terminar el coche Solo me queda una cosa por hacer Y es meter matrículas de metraquilato Y es que bueno Este coche es bastante antiguo Tendrá unos 20 años más o menos Así que efectivamente Venía con matrículas de chapa Y por cierto Están reventadísimas Y bueno en esta ocasión Voy a meter matrículas de metraquilato Para rejuvenecer el look de este coche Y en este caso La tienda de Team Car Engine Vende dos tipos de matrículas Una que tiene este bordecito Y otra que es sin borde Sinceramente no sabría deciros Si me gusta más esta o esta Pero os puedo decir Que ambas matrículas Tienen buena calidad Son matrículas homologadas Resistentes Y en la tienda de Team Car Engine Lo que os puedo decir Es que podéis encontrar La pareja de matrículas Por 20 euritos Así que bueno Si tenéis un coche viejo Y queréis rejuvenecerlo un poco Por 20 euros Me parece una de las cosas Más interesantes Y bueno yo en mi caso La matrícula de adelante Va a ir con tornillos Y la matrícula de atrás La voy a poner con cinta doble cara Y por cierto Cuando compras las matrículas También puedes poner Si quieres que te venga con tornillos Con cinta doble cara Así que ya os digo Si estáis interesados En matrículas O en herramientas Id a la tienda de Team Car Engine Las tenéis ahí Y también tenéis el código descuento De Nacho A secas Para que os hagan un descuentillo A la hora de comprar estas matrículas Ya os digo No me llevo comisión Son amigos míos Los de la tienda Son gente muy maja Así que id a apoyarles Y bueno Antes de contaros Cuanto me ha costado pintar este coche Os voy a enseñar los resultados Y como veis Este es el resultado del coche Es un resultado bastante mejorable Tiene bastantes fallos en la pintura También a la hora de lijarlo La segunda vez Cometimos algún que otro fallo El resultado del coche La verdad es que era bastante fácil de mejorar Dado que el coche estaba en un estado penoso Respecto a barniz Pero aparte de por el tema De que ya no se ven esos desconchones En el barniz y demás Estoy contento con la elección del color Y es que el color me gusta mucho Porque es un color muy similar al de origen De forma que no se nota mucho La diferencia cuando abrimos las puertas Pero sobre todo lo que más me gusta Es cuando vemos este coche al sol Y es que tiene un brillo Con un metalizado chulísimo Tiene un montón de metalizado esta pintura Y la verdad es que solo con esto El coche ha rejuvenecido un montón Ya lo último que me quedaría por hacer En este coche sería pintar las llantas Pero eso no tiene mayor complicación Es quitarlas, darlas una lijadilla Y pintarlas o con spray o con pistola De todas formas Si en algún momento pinto las llantas Lo pondré por Instagram Os enseñaré una foto del antes Y el después y demás Así que bueno Si queréis verlo Seguidme en Instagram Y ahora os voy a decir Cuánto dinero he tenido que gastar Para pintar este coche No tengo las facturas Así que no tengo el precio concreto Pero os voy a hacer un redondeo Incluso tirando a la alta Así que puede que sea más barato De lo que os voy a decir Primero de todo La pintura Un kilo y medio de pintura Ha sido suficiente para pintar este coche Aunque en mi caso Me he tenido que gastar más Porque lo pinté dos veces Y en mi caso Al pintarlo en monocapa Me ha costado 30 euros Aunque ya os digo Depende de la pintura Pueden ser 30 o 90 euros Incluso si lo pintas a mi capa Pues va a ser algo más caro Ahora bien A partir de aquí Todo lo que os voy a decir Van a ser los mismos precios para vosotros Necesitaremos disolvente Para limpiar el coche Y yo os recomiendo Que pilléis una garrafa de 5 litros En vez de botecitos de 1 litro Así que bueno Una garrafa de 5 litros 12 euros Aparte de este disolvente También necesitamos disolvente Para hacer la mezcla de la pintura Un litro de disolvente Será suficiente Y son 12 euros Ya os digo Este disolvente es más caro Para hacer la mezcla También necesitamos el catalizador Así que catalizador Unos 30 euros Y luego aparte de todo esto Para pintar el coche También necesitaremos Un poquito de aparejo Así que un litro de aparejo 25 euros Si queremos dar algún retoquillo En los bollones Un kilo de masilla 12 euros Esponjas de lijas Lijas varias Unos 10 euros aproximadamente Plásticos para tapar el coche 6 euros Cinta de enmascarar Cinta de pintor Pues 3 cintas de pintor Os va a dar más que de sobrísima Y van a ser 3 euros Y bueno aparte de eso También botes para mezclar la pintura Filtros para la pintura 3 euros Así que bueno Con estos precios ¿Cuánto habría costado Pintar este coche? 143 euros Aunque también os tengo que decir Que justamente la pintura Que yo quería Era más barata Y además me hicieron un descuento Así que si ponemos el precio De otra pintura Que en vez de costar 30 euros Costase 90 euros El coche os costaría Pintarlo 200 euros También os tengo que decir Yo en mi caso He pintado el coche dos veces Así que no me ha costado 143 Sino que me he tenido que gastar El doble de dinero 280 euros Ahora bien ¿Pintar el coche por ti mismo Merece la pena? Pues yo sinceramente Creo que no merece la pena Acaso que tengas un amigo Que te pueda ayudar Que quieras aprender Y demás Porque es un trabajazo exagerado Y el resultado seguramente No sea muy bueno Si es la primera vez Que lo haces Ahora bien Yo os digo que a mi Me ha merecido la pena Porque he aprendido un montón Me ha gustado mucho la experiencia Me veo con fuerzas Y con ganas De pintar un coche En un futuro Sabiendo todos los errores Que no tendría que volver a cometer Así que bueno Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Tengo muchos más vídeos De este tipo Y si queréis ver Como estaba este coche Cuando lo compré Y como lo dejé como nuevo Sin gastar dinero También os estaré dejando Este vídeo por pantalla Así que bueno Dicho eso Ahora sí que sí Eso fue todo gente Un saludo Hasta luego